¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Colombia tiene control. El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, y su equipo directivo recibió al presidente electo de Colombia, Iván Duque, y a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Sostuvieron un diálogo de más de dos horas sobre las diferentes actividades que desarrolla este órgano de control fiscal en todo el territorio nacional. Hemos tenido un diálogo muy extenso, muy fructífero sobre el tema del control fiscal en Colombia, sobre las instituciones que están bajo la vigilancia de la Contraloría General, sobre los resultados de las auditorías en todo lo de la competencia de esta entidad, de los juicios fiscales, y sobre todo de los estudios que ha realizado la Contraloría General de la República a través de sus funcionarios sobre los distintos temas de interés nacional. Abordamos temas de política pública, temas sectoriales, hablamos sobre la urgente necesidad de fortalecer el trabajo de la presidencia de la República con los organismos de control para avanzar de manera decidida en la lucha frontal contra la corrupción. Por petición del propio presidente electo, el Contralor Maya Villazón, alista un grupo de funcionarios de su despacho para entregar de primera mano al equipo de empalme del nuevo gobierno información sobre los análisis y los hallazgos que ha realizado el órgano de control en los distintos sectores sobre los cuales ejerce vigilancia. Colaboraremos con toda la información que sea necesaria para el empalme y el desarrollo del gobierno que presidirá el doctor Iván Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez. Recibimos de parte del señor Contralor unos informes que ha venido presentando la opinión pública sobre temas muy importantes, temas relacionados con el sector de hidrocarburos, con el sistema general de participaciones, con el sistema de regalías. Todas nos van a enriquecer muchísimo los análisis que estamos haciendo en el proceso de empalme. Para el Contralor General Maya Villazón fue un diálogo muy fructífero, en el que se abordaron temas de política pública y de la lucha decidida, frontal y efectiva contra la corrupción. Y también le agradezco al señor Contralor que nos haya facilitado que un grupo intersectorial del equipo de empalme esté visitando la Contraloría en los próximos días para conocer sobre análisis y hallazgos de esta importante institución en los distintos sectores en los cuales nosotros vamos a estar operando de aquí a la toma de posesión. Creo que ese es un avance relevante, importante. A mí me parece vital que hoy le podamos decir a los colombianos que este gobierno que llega con este importante mandato ciudadano viene para trabajar con todos los organismos de control en la lucha contra la corrupción. Al final de este importante encuentro, el Contralor General y el Presidente Electo coincidieron en destacar el papel que juega el órgano de control fiscal todos los días que debe ser fortalecido con el apoyo del gobierno. Esta es la información extraordinaria que se registra en la Contraloría General de la República. Ahora los invitamos a más titulares de nuestra emisión del día de hoy, aquí en Colombia Tiene Control. La Contraloría General de la República durante los últimos cuatro años ha alcanzado altos niveles de efectividad y eficiencia en el control fiscal. Su actual Contralor, Edgardo Maya Villazón, deja una entidad fortalecida y moderna. La Contraloría General se creó el 19 de julio de 1923 mediante la Ley 42 durante el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina. A lo largo de su historia, este órgano de control fiscal ha evolucionado y hoy es ejemplo a nivel nacional e internacional. La misión que Merer, que visitó a nuestro país hace 95 años, fue el punto de partida para el control fiscal en nuestro país. El Banco de la República y la Contraloría General celebraron este importante aniversario. El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, está dispuesto a demandar la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Infraestructura que abre las puertas para que el Estado colombiano pague gastos en soborno. En Boyacá, dos kilómetros de vía que unen a tres municipios costarán 22 mil millones de pesos. El proyecto está en la mira de la Contraloría General y de las Vedurías Ciudadanas. La administración de Edgardo Maya Villazón en la Contraloría General está entrando en su recta final. Luego de cuatro años, este vallenato entrega una identidad fortalecida, modernizada y preparada para enfrentar los retos del futuro. A propósito de la conmemoración de los 95 años de la misión Kemmerer en Colombia, el Contralor Edgardo Maya destacó el fortalecimiento institucional que ha tenido la entidad en los últimos años. Nos permitirá posicionar a la Contraloría General de la República a la altura de las más importantes entidades de fiscalización del mundo. Para el Contralor vale la pena resaltar el nuevo enfoque de las auditorías que se están realizando. La Contraloría ha comenzado a ejercer la vigilancia del recurso público mediante la aplicación de tres modalidades de auditoría que se complementan entre sí, como son la financiera, la de cumplimiento de la normatividad o con una mirada a la gestión de la entidad, que es lo que se conoce como auditoría de desempeño. El Contralor pidió restablecer la facultad de advertencia de la entidad. Ejercida con moderación y prudencia en la mayoría de los casos, no equivale al control previo, como muestran algunos casos emblemáticos del pasado. Facultad de advertencia que es necesario restablecerla, en especial como lo he propuesto al manifestar que el juicio de responsabilidad fiscal y la decisión que en él se tome es necesario darle un carácter judicial, como lo tuvo en la Corte de Cuentas, en cabeza de la jurisdicción, ya sea contencioso, administrativa o de una entidad creada para este fin. Asimismo, Maya aseguró que es necesario unificar el ejercicio del control fiscal y reducir el número de Contralorías que tiene el país, que hoy suman más de 60. Eso no es serio ni es procedente en ningún país del mundo. Esa reforma encuentra su mayor virtud en el fortalecimiento del control, con la creación de una sola Contraloría, única y fuerte, con una estructura central, regional y provincial. Además, esta transformación servirá para un control oportuno sobre el erario, que es uno solo en nuestro país. Para el Contralor es claro que el fin del control fiscal es el bienestar ciudadano. Él debe ser concebido como un instrumento eficaz para mejorar la gerencia pública y el diseño y ejecución de las políticas estatales, y solo complementariamente como medio sancionatorio de las conductas indebidas de quienes tienen la responsabilidad de su dirección y de la ejecución del gasto. Finalmente, anunció la entrada en funcionamiento del Observatorio Fiscal y de Gasto Público, y que la entidad vigilará el buen manejo de los recursos destinados a la implementación del posconflicto. La Contraloría General de la República es un organismo en constante evolución. Actualmente, implementa un nuevo esquema de control fiscal. ¿Cómo ha sido este proceso de transformación a lo largo de su historia? ¿Y hacia dónde va la entidad? Aquí, en Colombia Tiene Control, se lo contamos. A lo largo de 95 años, han sido muchos los cambios que ha vivido la Contraloría General de la República, buscando perfeccionar el control de los recursos del Estado. Soy convencida de que hace 95 años pensaron muy bien la necesidad de un control fiscal, porque al final las cuentas del presupuesto general de la Nación, y casi que más, incluso si uno lo pensara desde el lado de los ingresos, siempre ha habido pago de impuestos, y siempre ha habido la preocupación de que se administren muy bien esos recursos que son el patrimonio de la Nación. Jaime Rodríguez Tibocha, testigo de los diferentes procesos de cambio, es uno de los funcionarios más antiguos, con 33 años en el ente de control. Hacia el 90 o pasada la constitución del 91 mejor, iniciábamos a hacer, en ese momento se hacía un tipo de auditoría, que era la auditoría financiera. Posteriormente, hacíamos la auditoría operativa, y hoy en día hemos pasado por distintas etapas de la auditoría, desde pasar a la auditoría integral y volver hoy en día a una auditoría moderna. Y como una entidad en continua evolución, la Contraloría se actualiza permanentemente. No solo acogiendo las normas, sino que acogiendo también la tecnología. Esta es una muestra de la tecnificación de nuestra Contraloría, el edificio, un edificio inteligente, y obviamente eso ha avanzado o ha requerido meternos a varios retos dentro de la institucionalidad, dentro de la tecnología, la información. Para la vicecontralora Gloria Alonso Másvela, los principales logros de la Contraloría van más allá de los resultados que arrojan las auditorías y diferentes procesos que adelanta el organismo. Lo que hemos venido haciendo en estos cuatro años, del apoyo de nuestros cooperantes, en particular del Banco Interamericano de Desarrollo, en esa necesidad que teníamos o que tenía la entidad de fortalecerse internamente, lo que hemos hecho es eso, trabajar con el equipo humano de la Contraloría, ver en dónde es que teníamos debilidades para ser esa entidad de talla mundial, en dónde están las grandes Contralorías del mundo hoy situadas, y ver cuáles son esos estándares internacionales que debemos atender. Como partícipe en el proceso de transformación institucional, el ex Contralor Antonio Hernández Gamarra, resalta la importancia de este organismo como instrumento eficaz en la división de los poderes. Yo creo que la Contraloría es un órgano indispensable, primero desde el punto de la alta política como un instrumento eficaz de la división de los poderes, o sea, la Contraloría es elemento fundamental para la división de los poderes, y esa es una cosa que debemos preservar. Con su nueva sede, la adaptación a procesos internacionales de auditoría y la lucha frontal contra la corrupción, entre otros muchos temas, la entidad sigue con paso de gigante hacia la construcción de una mejor nación. El punto de partida para el control fiscal en Colombia fue la misión Quemerer, que cumple 95 años, un aniversario que se celebró en la Biblioteca Luis Ángel Arango por iniciativa del Banco de la República. El evento estuvo presidido por el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos. En 1923, el presidente Pedro Nelos Pina contrató un grupo de expertos internacionales, liderado por el profesor Edwin Walter Quemerer, para analizar la economía colombiana y proponer cambios que permitieron mejorar la forma como se manejaban las finanzas del país. Más tarde, este proyecto sería conocido como la Misión Quemerer, que cumple 95 años de haber venido a Colombia. Así, la misión del académico de la Universidad de Princeton, el profesor Edwin Quemerer, bajó de norte a sur predicando su doctrina, desde el Río Grande hasta el Estrecho de Magallanes, fundando bancos centrales y creando contralorías. La Misión Quemerer creó las grandes instituciones de Colombia, el Banco de la República, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera. La importancia de ello es que estas entidades y las políticas adoptadas han permitido a Colombia crecer, tener estabilidad financiera y tener estabilidad fiscal. Por eso, Colombia ha sobresalido por sus instituciones a nivel de toda la América Latina y de los países emergentes. Para Walter Quemerer, Colombia debía tener una entidad fuerte que ejerciera el control fiscal. Quemerer entendía el control fiscal como parte esencial de la división de los poderes públicos, pues estimó que preparar, aprobar, ejecutar y fiscalizar el presupuesto eran funciones de igual jerarquía. La misión dejó un legado que hoy se mantiene en el país. En el reconocimiento de establecer reglas de juego claras y de construir un andamiaje, una infraestructura institucional adecuada para el desarrollo económico del país. Es decir, instituciones sólidas, reglas de juego claras. Con esta iniciativa se estableció un vínculo entre el sector académico y quienes administran las entidades del Estado. Nos dejó una visión, esa visión de buscar el asesoramiento, el acompañamiento, el aporte de los sectores académicos en unión con la administración pública para producir recomendaciones que le han permitido al país fortalecer ese andamiaje en materia de institucionalidad económica. La misión Quemerer sigue siendo valorada hoy porque cambió el rumbo de las finanzas del país. Hacemos una pausa en Colombia tiene control, pero antes lo dejamos con nuestro clip informativo. Ya volvemos. Esto se ve mal. Cuando contaminan nuestros recursos naturales todos perdemos. El daño ambiental es inevitable. La Contraloría General de la República descubrió que las autoridades ambientales no hacen el control y seguimiento adecuado a la minería. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República Gracias por seguir con nosotros. El Contralor General Edgardo Maya Villazón está dispuesto a demandar la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley de Infraestructura que puede llevar a reconocer gastos en sobornos o pagos indebidos y que favorecería multinacionales como Odebrecht. El artículo 20 de la Ley de Infraestructura señala que los contratos de proyectos construidos mediante asociaciones público-privadas tendrán que incluir una cláusula que establezca la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral. Es por este artículo que el Contralor expresó su intención de presentar una acción por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Odebrecht, el Estado colombiano tiene que pagarle el soborno que cobró Odebrecht al contratista. Eso sale de las arcas del Estado colombiano. Eso no es posible. Yo hice mi manifestación, se lo dije al ministro. La demanda está hecha, está redactada por la Contraloría. Yo espero el día después que se cierre el Congreso de la República. Si la norma no ha sido reformada, la Contraloría presenta con la absoluta certeza del triunfo de la demanda, porque yo creo que la Corte Constitucional no puede avalar esa norma. En el panel La Corrupción, el fin de la democracia, Maya Villazón anunció la intervención de la Contraloría en el caso Hidroituango. Tenemos un problema del tema ya en la contratación de la calidad. Ya es diferente al tema y es la planeación. Ya están saliendo los otros sí de los contratos, ya están viéndose cosas. Y nosotros vamos a intervenir en esa investigación a pesar de que es competencia de la Contraloría de Antioquia y la Contraloría de Medellín por los recursos, el origen de los recursos. El Contralor General dijo además que el estudio que realizó la Contraloría sobre los llamados cupos indicativos concluyó que en los últimos 14 años se han entregado a los parlamentarios 57 billones de pesos, un promedio de 4 billones anualmente para que los distribuyan en sus regiones y que sobre este tema podrían darse investigaciones a los involucrados. Vamos a hacer una nueva pausa en Colombia tiene control, pero no se vayan. Aquí está nuestro clip informativo y enseguida estaremos de vuelta. Esto se ve mal. Cuando contaminan nuestros recursos naturales, todos perdemos. El daño ambiental es inevitable. La Contraloría General de la República descubrió que las autoridades ambientales no hacen el control y seguimiento adecuado a la minería. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República En la carretera Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leyva en el departamento de Boyacá se invertirán 22 mil millones de pesos en dos kilómetros de vía. Las veedurías ciudadanas apoyadas por la Contraloría General están en alerta y le ponen la lupa a este proyecto vial. Esta obra, que une tres importantes municipios de Boyacá y proyectada en el marco del contrato plano, genera preocupación a los habitantes de la región por la alta inversión que se ha realizado en sus escasos 38 kilómetros y que aún no está terminada. La Contraloría General está vigilando. La comunidad está preocupada porque en solo dos kilómetros hay una inversión de 22 mil millones de pesos que a la gente le parece que es excesiva. Para los veedores ciudadanos, guardianes y lentes de su ejecución, la obra está inconclusa y con faltantes a pesar de la gran inversión. La carretera en este momento, al terminar el primer contrato, quedó inconclusa. ¿Por qué? Porque los recursos no alcanzaron. Como había tanta diferencia entre lo diseñado y lo hecho en la realidad, se gastaron muchos más recursos en espacios muy puntuales, lo que hizo que no se cubrieran áreas como los puentes conectantes. La Contraloría, a través de su delegada de participación ciudadana en la región, conoce bien el caso y está atenta a su desarrollo. Por los municipios que recorre, pues tiene unas características especiales que son de turismo. Los tramos, los kilómetros, que comprendía esa vía, son 38 kilómetros de los cuales en la primera parte solamente se pavimentaron 16, a un costo de 59 mil millones de pesos. La preocupación de los veedores y la comunidad general es válida y piden que los recursos sean invertidos correctamente. Lo que queremos es que los recursos se gasten en la mejor forma y en la forma más adecuada para que alcancen para hacer esta obra y para terminar el corredor vial, incluida la pavimentación de un sector que está sin tocar entre Villa de la Iba y Santa Sofía. Mientras todas estas reclamaciones continúan, en medio de su nobleza, los campesinos de la zona llenos de humildad y sabiduría solo piden una cosa. El pavimento, se quiere que haya el pavimento para ir bien para todos. Con esta carretera que comunica Moniquirá con Santa Sofía y Villa de la Iba en el departamento de Boyacá, el turismo en la región se vería fortalecido y traería desarrollo a una de las tantas hermosas regiones que tiene nuestro país. Nos vamos. Por hoy hemos llegado al final de Colombia Tiene Control, el programa para entender, para conocer lo que hace la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter arroba cgr-colombia. Nos reencontramos la próxima semana cuando todo este equipo periodístico habrá preparado un nuevo capítulo de Colombia Tiene Control para ustedes. Hasta entonces y una vez más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!